Desde aquel día en que ocurrió el lamentable deceso de Juan Gabriel, muchos se preguntaron ¿Dónde fueron cremados sus restos? ¿Qué pasó realmente con el cuerpo del divo? Y fue después de dos años del fallecimiento, cuando el programa de televisión El Gordo y La Flaca decide buscar el crematorio donde supuestamente se dio el último adiós al famoso cantante. Ahí, el reconocido show de televisión se encontró con que se trata de un crematorio exageradamente privado. No tiene anuncio de servicios. Está ubicado en medio de una zona residencial de alto nivel, y ni siquiera los vecinos sabían que ahí se cremaban cuerpos humanos. Situación que una vez más llama la atención en la polémica muerte de Juan Gabriel.